Ayer cayó otra vez, yo me siento mala mía No sé cómo me ves, me ves sucio todavía Yo no sé cómo es que tú me aceptas Parece que aparte mía la receta De que tenía que correr y no corrí Me dejé atrapar pues no corrí Y yo me envolví, yo pensé que yo podía salir Pero no, no fue así, la carnada la mordí Me fue mal, no lo hice bien Pensé controlar lo que me hace caer Probé veneno, no morí de comer si estuve lleno En otro terreno, estuve yo por no ponerme freno Y peligrosa, mi decisión fue peligrosa Mi actitud fue dolorosa Ante tus ojos muy penosa Ayer cayó otra vez, yo me siento mala mía No sé cómo me ves, me veo sucio todavía Yo no sé cómo es que tú me aceptas Parece que aparte mía la receta De que tenía que correr y no corrí Me dejé atrapar pues no corrí No me importa que me digan cobarde Prefiero hacerlo ahora antes que sea tarde Me convertí en vegano, no quiero carne Y la salida es que comience a alejarme Pero yo sé que no es easy No es fácil como ponerme una gisie Corred de algo que te guste es bien difícil Ayúdame cuando yo pase por mi crisis Y mi crisis Sé que no puedo, solo cierras tú la puerta Si la cierro yo la dejo entreabierta Dime tú el modo que ya me di cuenta Que con el pecado no se conversa Ayer cayó otra vez, yo lo siento mala mía No sé cómo me ves, me veo sucio todavía Yo no sé cómo es que tú me aceptas Parece que aparte mía la receta De que tenía que correr y no corrí Me dejé atrapar pues no corrí Oh, hey, yeah Madre lara aún de piso En el 2020 BDJ Producer Sauru